Buenos días, pues nos han vuelto a poner tren Ya veis que es lo que nos piden ahora Las casas están abandonadas Venga, comenzamos otra vez a construir el ferrogarri Ay, mira, una cajita Vale, presiona los almacenes A ti, ¿qué te pasa? Ah, ya estamos sin alambre Me voy a tener que ir a poner alambre Porque no puede ser A ver Vamos a quitar a la gente de sus quehaceres Y vamos a hacer alambre, si no Mira, aquí he cosechado fresas Con la fresa podrá hacer algo Mira, pues 12 minutitos le quedaba ya Pero bueno, las voy a quitar ¿Cuánto tengo? Tengo 14 Me falta uno Venga, esta que es la que menos tiene De precio La más barata Y a poner a hacer alambre Y ahora, ¿por qué me dice Que me falta uno, tío? Uno está trabajando Donde está trabajando uno Haciendo marina Y esto ahora que se mueve Venga, pues voy a poner el alambre Repita ahí Y a ver si puedo hacer ¿Cuánto me pedí? A 24 ¿No? Voy a poner una fresa Por si acaso Uno de fresa Y uno de centeno Por si me paso A ver, de estos meto los que pueda Que seguro que los vamos a necesitar Venga Venga, y eso ya lo guardo Ya tengo 29 Bueno, mira Como he puesto las fresas 30 No vaya a ser que sean 30 Yo para mí que eran 25 Pero bueno Eran 25 Venga Venga, ahora hay que quitar todo esto A ver, a ver que te estorba esto aquí Mira, por lo menos dan cositas Una rana ¿Qué más hay que quitar? A ti seguro Ya le he puesto uno de mal Y va esto como el culo De mal ¿Qué más hay que quitar? Mira, esto de aquí Pues venga, vamos a empezar esto de aquí 32 Mira Fuera Venga, 26 Lo único bueno que tiene esto Es que nos dan bastantes cositas Sobre todo energía No sé si tengo que hacer cerilla Porque la Mira, ya tengo 13 Z Con la Z hacemos de más 6 ¿Quién más quiere que te quite? Esto es a gente Me da tu el árbol gordo Empezamos bien 52 Empezamos estupendo Empezamos mejor que en imposible Vamos Y no sé ni lo que tengo que hacer Construir e inspeccionar los almacenes Bueno, pues voy abriendo el mapa Por lo menos Y esta de 58 Mira, ahí hay un almacén ya Ahí tenemos un almacén ya Y una dinamita No creo yo que me coja los dos Anda, le he dado de más No creo yo que me coja los dos Pero Bueno, a 50 puedo llegar A ver, quita Ya no Tú a tu bola Muchacho, a ver el almacén Tú a tu bola A ver Uno, dos Y ese ¿De cuánto dijimos que era? Bueno, aquí tengo mi 51 Y este es de 58 ¡Hala! Que es de 52 Muchacho Vaya manera de margatar El... Bueno ¿Y la vía por dónde va a tirar? ¿Por lo harto la baña? Yo es que lo flipo Pues es que además Está rodeado Pues vale Como esto no sea Una curva para acá No sé cuánto eres De 32 A ti te quito uno Voy abriendo mapa Porque Lo flipo, vamos Vamos a ver Una de 38 Debería darme O de 35 A ver Tú eres 58 Todavía me sobran 8 A ver ¿Qué es lo que pasaría aquí? Porque yo no me explico Para dónde puede seguir la vía Venga Y dame energía Con el disinqui A ver Tú eres de 44 Me sobran 2 todavía No me lo explico Venga Hazme Mira A ver Para este lado Claro Si es que tenía que ser Para este lado Si es que esto no No tenía muchos pies Y cabeza Ahora no tengo alambre Yo no voy abriendo Tanto el mapa que pueda Espérate Espérate Oye Yo no sé por qué Me va tan lento Esto algunas veces No voy abriendo No voy abriendo Y ahora esta piedra en cuanto es De 26 A ti nos va a pedir que te quite del medio seguro Venga estos 8 Abre ya No, va a abrir esta O el matorraque Buf Esto suena a piedra grande Bah, si es que no se puede poner esto así al principio, tío Quiero ver de cuanto es esa piedra A ver que es lo que nos vamos a encontrar Pero vamos, este tío no lo cogía yo para que me construyes un tren Y yo, quita la valla De aquí que es más fácil que quita las piedras Muchachos Vamos a ver, 4 por ahí Luego serían 2 Y otro más Y bueno, y ahora me ha caído otro más Y aquí me parece Ya tengo para quitar esta A ver, quiero ver de cuanto es esa piedra Porque va a ser que no 84 Bueno, pues Cuando tenga el hambre se quire Cuando tenga el hambre se quire Porque esto no Ahora mismo no voy a ningún lado Mira, ahí se ha abierto más De 35 De 35 De 35 largo 58 Tú échala ahí Tú no te cortes Tú no te cortes Mierda Bueno, pues nada Cuando tenga el hambre se quire Hasta luego Guitor Guitor Gracias por ver el video.